Obviamente estamos realizando este operativo que ha sido generado por la Fiscalía de la Nación, denominado Cuidado, y que va a continuar en los próximos días también en los diferentes distritos de nuestra localidad. En esta ocasión es dirigido a prevenir los delitos de receptación en los diferentes establecimientos que expenden celulares. Sabemos que a veces para proveerse de estos artefactos a veces roban, dañan a la persona, hasta cometen homicidios. Entonces se insta a los que tienen este giro de negocio evitar la compra de celulares que tengan una dudosa procedencia. Evitar la compra, ya que, como les digo, puede ser objeto de un robo y entonces estaría cometiendo el delito de receptación. Es por eso que se insta a evitar ello. También se está haciendo operativo para verificar los vehículos, el control vial para que los vehículos que realizan transporte público lo hagan con todos los documentos del caso, que cuenten con SOAD, con licencia de conducir, ¿no? Ello también para evitar los accidentes de tránsito. ¿Cuáles son los resultados, doctora, hasta ahorita? ¿Se han encontrado celulares sustraídos o robados? Sí, hasta el momento se han encontrado celulares sustraídos y existen tres personas detenidas que ya están en la de PINCRE y se están realizando las investigaciones del caso, ¿no? La municipalidad ha cerrado, ha clausurado tres locales por no contar con licencia de funcionamiento y también es precisamente en estos locales donde se han encontrado los celulares en materia de sustracción. ¿Y en cuanto al operativo de transporte, ¿ya ha intervenido algún vehículo? Sí, hasta ahora se tienen diez vehículos que ya los inspectores de tránsito y la policía de tránsito han encontrado que no tienen SOAD, no tienen licencia de conducir, entonces es por eso que los han, conforme a sus funciones, la municipalidad está disponiendo su ingreso al depósito, ¿no? Para después ya realizar el proceso administrativo del caso. Gracias. Gracias.